En el marco de la Feria Regional de Villa de Pozos 2014, El Costeño se presentará este miércoles 1 de octubre para hacer reír a los presentes que se encitan en el Teatro del Pueblo. Mi madre que no me veía futuro en esta carrera, un día me dijo, tú desde que naciste no me has dado ni una satisfacción. Le dije, pero que tal antes de nacer, no te chaste a mis saludos. Javier Carranza, mejor conocido como El Costeño, es un humorista nacido en el puerto de Acapulco, Guerrero. Inició su carrera a los 8 años de edad, realizó shows en fiestas infantiles, bares, plazas públicas y en el año de 1997 se da a conocer en Televisión Nacional, donde continúa participando. Le digo, amigo mío, voy a meter a mi vieja al gimnasio, porque ya tiene todo resuelto. Y si tiene todo resuelto, ¿por qué no quieres al gimnasio? Si te tiene, le suelta la panza, le suelta los brazos, le suelta la papada, le suelta las manchas, todo resuelto. Hay que hacer ejercicio, luego hay unos hombres gordos, pobres mujeres que andan con estos gordos. Por 10 gramos de chorizo tienen que cagar con el marrón de su pie. Así que no duden en asistir este miércoles 1 de octubre al Teatro del Pueblo de la Feria Regional de Villa de Pozos. Yo soy Edna Hernández y los invito a visitar nuestra página www.planoinformativo.com Conéctense con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y no olviden suscribirse a este, nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!